Foforito, una historia de David Sánchez Juliao, dedicada a Miguel Ángel Jiménez. A la entrada de Lorica, que es la misma salida del pueblo, hay algo que la gente hace siempre cuando sale o cuando entra. Y es tomarse un fresco de frutas en La Cajita, un mesón de madera con cumbrera de zinc, en donde Pedro y Caco, el hijo de Juana, prepara batidos en una vieja licuadora con vaso de metal. A Pedro nadie lo conoce por Pedro, todos lo llaman Foforito, por lo irascible de su carácter y lo corrosivo de su verbo. Un día, Dora Franco, la famosa fotógrafa colombiana, llegó a buscarme a Lorica, pues recorría la comarca tomando fotografías para un libro que iba a publicar. Pero más allá de los colores de ensueño que captaba con su lente fantástica, Dora fue impactada por el poder de la palabra. Y por la capacidad que tenía mi gente para castigar con el verbo a la otra gente, lo que sin duda alguna resulta ser, según Paco de Subiría, un rezago de la Inquisición. La fotografadora se presentó a mi casa con el pecho cruzado por las correas de las cámaras, una amplia sonrisa de amiga y una grabadora en las manos. Mira, dijo antes de saludarme, a la entrada de Lorica le pregunté a un vendedor de frescos dónde vivías tú y se me ocurrió grabarle las indicaciones. Oye esto, me dijo, y echó a rodar el cassette. Tú buscas al David Sánchez Juliao, el hijo de Rafa con Nora. Él vive varias cuadras para allá y varias para acá. Coge por aquí, ve. La primera casa que te encuentras es la de Lucho Planta. Mala gente, vergajo. Lucho, lucho, planta. Le dicen así porque fue el primero que trajo una planta eléctrica a Lorica. Lumbraba más una vela. Menos mal que ella murió y dejó siete hijos. Tipático esos vergajos todos. Ellos y ella. Tres varones, cuatro hembras. A todos le dicen los plantica. Creídos como ellos solos. Los pasón y con cola. Como si el pae hubiera llegado al pueblo ya millonario. Rastrado, de guarda llegó. Rastrado, guarda de renta. Aquí a la entrada de Lorica. Se lo encontraba un uniformado. Y hablaba Gago. Y aquí se acabó contrabando conmigo. Porque aquí no pasa ni agua. Como que se le coló un río. Cinco años de guarda. Y compró casa, finca. Y montó planta eléctrica. Consiguió mujer rica. Es antipática. Mierda y rezandera. ¿Cómo será que el marido compró un carro para ella y otro para él? Ella vive todo el día rezando. Y el carro parqueado en la puerta de la iglesia con el chofer. Al carro le dicen el limosnero. En la puerta de la iglesia todo el día. Y el marido no saca el carro de él. Lo saca los domingos. De vaina. Le dicen el magazine. Sale los domingos. Las hijas de Lucho Planta. Más rezanderas que la mujer. Le dicen las aleluyas. Como serán de beata que una de ellas se levantó un enamorado de Cereté que venía a ponerle serenata con. Tú reinarás. Este es el grito. En lo mal no da. Que cuando le ponían esa serenata ya había muerto el pae. Que en paz descanse y Dios lo tenga cocinándolo a juego lento. Pero la segunda. Esa sí se olvidó de Cristo. A esa la mandaron a estudiar cultura general a Miami. La puso a estudiar allá un cachaquito que vino a pasar vacaciones. Y como que se le pasó la mano con ella en un paseo. Entonces la mandaron a estudiar a Miami. Pero dejó el diploma allá. Y como que el diploma salió con el pae. Con los ojos verdes. Vergajo de Lucho Planta. Nunca nos quiso dar luz aquí. Para la mesa es fresco. Veinte años trabajé con una licuadora de pedal. Dice que porque nosotros éramos mala paga. Y porque cuando Dios dijo hágase la luz. No habló de los fresqueros. Bueno muchachos aguántate. Oye te veo inquieto. Tómate un fresco ven. No te lo voy a cobrar. De que lo quieres. Zapote mamá y nispero lo que quieras. Nispero. Con leche. Va por cuenta la casa. Pues para que me dejes hablar. Después de la casa de Lucho Planta. Viene la de Justicia Seca. Óyelo bien. Justicia Seca. Nombraba el Cardi sentado todo el día en la calle. La pijama en la puerta de la calle. Por el juez que le pusieron a esta calle de la entrada. Es que la calle la pijama. Ahí se sientan todos los ricos. Viste. Abanicarse para esconder la cara. Para mí eso del abanico es como el que usa barba. Que algo esconde. La mujer. Ay Dios mío. Castigándose todo el día a punta MS2. Pero se ahorca con la lengua. Pleitisca como ella sola. No se habla con la vecina de la izquierda. Ni con la de la derecha. Por eso es que dicen que la política del marido es de centro. Hay que ver el espectáculo lindo de esas tres mujeres. Echándose vaina la una a la otra por encima de las latas del patio. Niña. Le grita una de ellas a la sirvienta. Revuelve bien el jugo a naranja. Y ponle azúcar del cura Garciarrero. Que aquí no somos como las que yo conozco. Que endulzan los jugos con panel de monte. Y le repunta la otra mariculla del otro lado. Échale jugo de manzana a miel de la buena. De la que mandó el presidente con el gobernador. Para el alcalde de este pueblo que es mi marido. Y ponle hielo de la cubeta plástica americana. Que está en el congelador de la nevera grande. Con la nevera chiquita no te metas. Que esa es para los yogures. Y va uno a verla. Y tienen dos ollas de petre. Con aguas de río y piedras adentro. Dándole palote. Pero peor que la mujer de justicia seca. Son los hijos. Les dicen los sequitos. Le cayó bien ese nombre. Porque no tienen agua en el coco. Precisamente al mayor le dicen coco seco. ¿No será por lo inteligente? ¿Cómo será que el profesor López le preguntó el otro día en el colegio? Vamos a ver los quebrados Arturito. Si yo cojo una patilla y le doy un cuarto a tu papá, un cuarto a tu mamá y un cuarto a tu hermano a ti que te queda. Y responde el genio. Y responde el genio, el cóncolo profe. Después la niña Gisma le preguntó, la esposa del profesor. A ver Arturito, ¿quién descubrió América? Se quedó Arturito pensando así como 10 minutos y no daba. Y le dice la niña Gisma. Mira, mijito, ven acá, aprendete esto. América la descubrió Colón. Cristóbal Colón. Y dice él. No hombre, niña Gisma, ¿qué va? Ya se sabría. Tenían que enseñárseles las matemáticas con verso. Jiménez Arturo José, el cubo de 7E, un cuatro entre los dos, tres, 343. ¿Qué tal? El bruto, el carajo, justicia seca. ¿Nos aplicó la ley del embudo a los fresqueros? Nos quería sacar de aquí, que es donde está la clientela, y echarnos Ike para el centro. Total, que armamos un sindicato de fresqueros que se llamaba La Fuerza del Mamey. Y entramos en huelga. Y se acabó la huelga porque un fresquero le agarró las nalgas al otro que estaba echando un discurso en la tarima. Total, nos fregó justicia seca. Dos años vendimos frescos allá en el centro. Mira, después de justicia seca. ¡Ay, Dios mío! Vive golero en Paramao. ¡Izque médico! ¡Izque médico! Él dice que es barranquillero, pero para mí que es chocuano. Negrito como mi porvenir, largo como mi sufrimiento, y flaco como el fondo de mi cartera. Trabajé en el hospital. ¡Pobre pueblo! Se le ha dado ahora por comprar un carro verde y vestir con lo negro que es, todo de blanco. Entonces, pon atención. Concha verde, el carro. Forro blanco, el vestido. Y pepa negra, él, con razón le dicen como le dicen, ¡Eguama! Negrito, negrito, flaquito, flaquito, larguito, larguito, larguito. Viste todo de blanco. Menos los zapatos, ¿eh? Que son combinados como el Club Lorica. Mitad blanco, mitad negro. ¡Eguama! Lo agarraron para graduarlo. La tesis de grado fue, ¿y qué? Del embarazo y sus posibles causas. ¡Izque médico ortopédico! El otro día se le partió una pata aquí a Pepe Poquito y lo llevaron al hospital y estaba el guama de turno. Y ahí tienes tú a Pepe Poquito. Lo dejó caminando en contravía con la punta de los pies para atrás. Y en mucho llorente, le reventaron un taco billar en la cara ahí en el bar 700 en una pelea y le descuadraron la barba. Lo atendió el doctor Guama, que es el que siempre atiende porque es el único médico que no tiene fin. Y dejó al pobre mocho llorente hablando al revés. Ahora le dice a las mujeres y que, ¡Jami, dame el loco! Porque le soldó la quijá de abajo arriba y la de arriba abajo. Ese es el doctor Guama. Una vez lo nombraron inspector de sanidad y se metió como se mete todo el mundo con nosotros los fresqueros. Nos zampó primero una multa y que porque la amíbar la hacíamos con panelas y patas. Después nos obligó a ponerle mosquitero a la canasta de fruta y que no podíamos lavar los vasos en el mismo bar de, vea usted, y para rematarnos uniformó. Y a Peyo, aquí el fresquero de al lado, le hizo cambiar el nombre de la mesa de fresco que porque atentaba contra la moral. La mesa de Peyo se llamaba frescos de lijuéfruta. Ah, pues. Bueno, espérate ahora pues, mijito, que te voy a poner el resto en la licuadora porque aquí queda todavía medio fresco, ¿eh? Aquí va la licuadora. Toma, 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 que es gratis, que es gratis. El fresco es gratis. Bueno, vamos, vamos, vamos. Vamos por aquí, ¿ves? Por la casa del doctor Guama. Ahí, esa. Donde ven la concha de Guama marca Renault 12 en la puerta. Esa, ¿eh? Y la que sigue. Ay, Dios mío. La casa de Mar Caribe. Óyelo bien. Mar Caribe, como lo oye. Le gusta más el ron que la comía. Primero tuvo una cantina aquí a orilla del río. La tuvo que cerrar porque quebró. Y así que no, y así que no. Se ponía bebé con los clientes y lo dejaban dormido en la mesa. Pero no eran solamente los clientes los que se le volaban. Las hijas también, ¿ves? Son tres. Y le dicen las tres potencias. Ya te imaginarás por qué. La una. En Navidad. Acabó en la estera de Pepe Poquito. El de los pies para atrás. Acá en la cocina te cuento que a Pepe Poquito le dicen así porque es carnicero. Y despacha así, ¿ves? Una mirringa. Poquitico de carne. Imagínate que la balanza se la controla el dane. La otra, la segunda potencia, acabó con la buena persona de Mico Sierra. Que cuando lo nombraron alcalde le decían Mico Mandante Sierra. Y no se podía calentar. Estaba mandando. Era Mico Mandante. Estaba mandando. Esa se le subió a palo a Mico el día de Año Nuevo. Y la tercera. Se enloqueció de pronto con lo dejó el avión. Es decir, un tipo ahí que yo no sé cómo se llama. Pero el caso es que vive todo el día. Con el calor que hace en este pueblo. Con este sol. De saco. Pantalón de paño. Camisa de cuello. Y corbata. Lo dejó el avión. No hay otra explicación. Esas son las víctimas de las tres potencias. Las hijas de Mar Caribe. Al bandido ese le dicen así. Porque es el agente de las seis loterías en este pueblo. Desde hace diez años. Y en esos diez años de su agencia. No ha caído en este pueblo el premio mayor. Ni al revés. Salado como él solo. Mar Caribe. La única vez que le salió algo que le varía la pena. Fue el día que yo compré el 039. 039. En la lotería de Bolívar. Y fui allá a la agencia. A cobrar mi premio. Más contento que el caray. Me dice Mar Caribe. Ese número salió premiado. Pero en la lotería del Libertador. Y le dije yo. Ay marica. ¿Y quién fue Bolívar? Pedí por un nombre. Ni porque compré ese número. Encomendándome a San Alejo Durán. Mira es que yo sostengo que en el cielo hay un mapa de la suerte. Y que Lorica. Tampoco está en ese mapa. Porque de mapa el gobierno nos borraron joda. Pero hace rato. Pero en el mapa mundo y los impuestos. Y estamos clavados. Yo creo que aquí todo el mundo está salado. Y el pobre Mar Caribe. Es el que ha venido a pagar los platos rotos. Así que con tanta sal rega en esta tierra de indio. Esta vaina es el océano índico. El único mar que no tiene sal aquí. Es el mar de Arabia. Claro. Porque los turcos son los que más billetes tienen aquí. El mar de Arabia es un mar de leche. Espérate un momentico. Espérate un momentico. ¿Qué quieres? Un fresco. ¿De qué? Nípero. Sale. Te lo voy a dar a los jodas de Nípero con sal. Ahí va en la licuadora. Bueno. Después de la casa de Mar Caribe. Viene. La de Ron Camina. Ay Dios mío. Le gusta más el guaro que al propio Mar Caribe. Ya el ron no le sabe a ron. Y ahora bebe agua de alucema de Lemetre con alcohol de lamparita. Y la borrachera le da por andar. Presidente del Andy para allá y Andy para acá. Ay Dios mío. La semana santa pasada. Amarró siete burros en fila y se metió a beber en los montes. Abriendo trochas. En el primer burro llevaba un bafle de picó. Sonando a toda mecha. En el segundo animal un negrito de aquí del barrio Kenider con las patas cruzadas sobre la angarilla. Y un tocadisco en equilibrio moliendo música. En el tercer burro otro negrito con un amplificador. En el cuarto burro una planta eléctrica encendía y amarraba al lomo del pobre burro con beriberi. En el quinto dos holones de ron blanco y un cantinero que se tiraba del burro para servirle el trago. En el sexto iba él echándose fresco con un abanico y en el último las llantas de repuesto. Y un palo largo con un foco prendido. Y pueblo donde llegaba mandaba por mujeres y andaba y amaba la fiesta. Ay, roncamina. Lo que se hereda no se gusta, mijo. El hijo, peor que él, lo puso y es que Edgar de Jesús. Edgar de Jesús Vergara. Bebe más que el pae y le dicen Edgar Rafón. Bonita manera de botar la plata. Toda heredad. El pae, todo un señor. El abuelo hacendado de importancia. Ya está él cerrando el dicho. Abuelo ganadero, hijo caballero, nieto podiosero. Mira, es el único caso del mundo de alguien que se ha intoxicado con whisky estampillado. ¿Cómo tendría el hígado? Bueno, mira. Después de que pasa la casa de roncamina, se abre la calle así en dos. Y se forma una plaza que se llama Plaza de Boca Grande. Pero no porque sea bonita, ni moderna, ni tenga ahí el Hilton. Nada. Sino que todo lo contrario y a la visconversa. Se llama Plaza de Boca Grande porque ahí vive la gente más bocona y más habladora de Toloric. Gente brava con la lengua. Y ahí vive el doctor Pirinola. El político más brillante de la localidad. Ay, Dios mío. ¿Qué se dejará para los brutos? El doctor Pirinola. Bueno para levantar votos. Verrasco para la intriga. El putas para quitar y poner empleado. Pero eso sí, bruto como el solo. Es liberal. Y un día le preguntaron que por qué le gustaba esa ideología. Y dijo que porque le gustaba bailar la pollera colorá. Es que él es un tipo profundo. No lo vayas a creer. En las elecciones se consigue una cabulla de dos kilómetros. Y aquí a la salida del pueblo le ordena a los votantes que se agarren de la cabulla. Y los trae a votar a la plaza como huevo iguana. En los tiempos de la dictadura dijo en un discurso de una manifestación. Y que porque el país volverá a la democracia el día que los partidos tengan 500 kilómetros de cáñamo. Tanta bulla y acabó de empleado de la alcaldía. Secretario general de un alcalde cachaco que nos mandaron de Bogotá. Ahí fue cuando el doctor Pirinola hizo la casa que tiene a punta de tomate. De tomate. Óigase bien. El alcalde le decía. Juancho, llegó el cemento del municipio. Lleva 40 bolsas para el puesto de salud. Y tomate 10 para vos. A punta de tomate. Después el Frente Nacional lo nombró capitán de puerto en la aduana de Coveña. Y un día agarraron los guardas un contrabando y se paró el capitán a dictarle a la secretaria. Escriba señorita. Y ella dizque. Diga capi. Y el tipo dictaba. En las inmediaciones del puerto de Coveña. Fueron incautadas por los agentes aduaneros a mi mando. Doscientas pacas que contenían. Dos mil ochocientos ochenta cartones de parro safetimache. Y le dice la secretaria capi. ¿Y qué quiere decir eso? Y dice él. Póngale fósforo loro. Señorita. Cuando salió de ahí lo nombraron alcalde. Y ahí fue que le zamparon el nombre del doctor Pirinola. Porque le entró una barredera de puestos. Pon uno, quita dos, toma tres. Todos ponen. El alcalde Pirinola. Cuando salió de ahí se echó un discurso aquel famoso. En la visita de las ventolleras. Pase lo que pase. Y haiga lo que haiga. Tenemos que acabar con estos políticos mampiros. Que extorsionan al pueblo. Como el purpo con sus pentáculos. Hasta que hace unos dos años se echó el otro discurso en la campaña presidencial de Llerarretrepo. Loriqueros de Lorica. Dijo. Ustedes se preguntarán por qué. Hace unos años me vieron en esta plaza con el doctor Nacho Vive. Hablando mal del doctor Lleras. Y ahora me ven con el doctor Lleras. Hablando bien de Nacho Vives. Se preguntarán por qué. Y voy a explicarlo. Y yo que estaba allá abajo con la perrata le grité. ¿Por qué te volteaste marica? Bueno, ahora sí estamos llegando donde el David Sánchez. Porque tres casas antes vive un periodista. Un periodista que viene a ser del escritor tocayo de profesión. ¿Sabes cómo se llama el periódico del periodista ese? Ya lo sabía. Con noticias atrasadas. Para que las noticias sean frescas hay que meter periódico en la nevera. Los pelados no lo vocean por la calle como los demás periódicos. Si llevo el heraldo, el espectador, el tiempo. No. Lo vocean cantando el bolero. Ya lo sabía. Ya lo sabía. La gente sabe que ahí va el periódico. Se va a hacer reportaje a los pueblos y vuelve borracho los cuatro días. Por eso es que a la mujer de él le dicen la piragua. Porque apenas lo ve llegar, lo ve llegar, le canta a la tabla. Me contaron. Me contaron. Me contaron los abuelos. Ahora ya lo sabía. El tipo no anda con pendejadas para ahorrarse papel ni un carajo. El tipo saca las noticias de Lorica. Que ya todo el mundo sabe. Imagínate. Con lo potente que es Radio Vemba en este pueblo. Y en la última página ponen un rinconcito. Nota. Para noticias nacionales e internacionales consultar el heraldo y los periódicos de la capital. Si jue madre no saluda a nadie. Ni lo saca uno nunca en ese periódico. Ni un carajo. ¿Para qué? Si el hermano de él, que es el jefe de publicidad, le dicen la cebra. Porque toda la propaganda la consigue ahí en la calle La Pijama. Pone ahí en su periódico un poco de palabras. Que uno no conoce. Dice que sin taxi es la falta de G. Pasé carreras en la plaza. Y un día el hijo le preguntó. Papi, ¿qué es peculado? Y le dijo. Peculado. Mira. Bueno, después de la casa ya lo sabía. Dios mío. Viene la esquina de los profes. La esquina de los profes. Le dicen así porque los dos viven en la embocada de la calle que viene del arroyo de los cacao. Y son profesores. El uno es Remberto Juan. Alias el Messier. Le dicen así porque es profesor de inglés en el colegio departamental. Este es el único pueblo del mundo donde al profesor de inglés le dicen el Messier. Así es todo aquí. Y en la otra casa de la esquina de los profes vive el doctor Abichuelo. Fue Isque vicerrector de la Universidad de Córdoba. Ay, Dios mío. De ahí se fue de profesor de español a la Universidad del Cauca. De allá lo votó el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo te parece? ¿Cómo lo oye? El Fondo Monetario Internacional. Imagínate tú que el Fondo Monetario Internacional de Washington hizo una investigación que le costó un millón de dólares para dar en la América Latina con el sitio donde se hablara el mejor español para mandar allá a sus expertos. Y la investigación dijo que era en Popayán la ciudad donde se hablaba más mejor. Y allá mandó el Fondo Monetario como 50 gringos europeos. Pero no sabían que el profesor de español de la Universidad del Cauca era el doctor Abichuelo de Lorica. ¿Cómo te parece? Y le enseñaba a los tipos. Le decía, bueno muchachos, vamos a ver hoy la diferencia entre el plural y el singular. Un ejemplo. Singular. Un fósforo. Y sacaba una cerilla de una caja. Plural. Do fósforo. Y si quieren más ilustración del plural. Una caja de fósforo. La diferencia, como ustedes lo notarán, está en la S. Fíjense. Plural. Fíjense bien. Una caja de fósforo. La S. Y le dice uno de los gringos. Pero profesor, usted no pronunció la S. Y le dice el habichuelo. Bueno, mister. Eso depende. Y en otra clase dice. Bueno. Hoy vamos a ver el uso de la X. La antepenúltima letra del alfabeto castellano. X. Y empieza. Y empieza. Con la excepción de las palabras derivadas del náhuatl. Idioma que hablaban los aztecas. Y que tiene palabras como Oaxaca. Que se escribe Huaxaca. La X en castellano suena como S. Por ejemplo. En la ciudad colombiana de Montpó. La X suena como S. Fíjense bien. Montpó. ¿Se fijaron? Montpó. Se es el español que hablan ahora, marica. 75 expertos del Fondo Monetario Internacional. Gracias al doctor habichuelo. Pa' que sufra. Se mierda del habichuelo. Me zampuna de manda a mí. ¿Cómo te parece? Se puso a decir primero que el nombre de mi mesa de fresco. Era una indirecta. Contra lo que él había enseñado en la universidad del Cauca. Sobre el plural de los fósforos. Como a mí me dicen fósforito. Y que mi sobrenombre de fósforito tenía que ver con él. Me zampuna de manda por difamación. 72 horas me tuvieron detenido en la guandoca. 5 meses. Che. Si mi nombre de fósforito me lo puso a mí fue la gente. Y entre otras vainas yo no sé por qué. Todavía no me lo explico. Vainas de la gente. Esa vaina de no respetar en este país. Ni cómo le dicen a uno. Van o joda en contra de la libertad de expresión. Porque este es un país donde uno no puede hablar. Fíjate que yo quisiera decir cosas pero no he podido hablar. Y no de uno sino del pueblo. No de uno sino del pueblo. Dora apagó la grabadora y me preguntó. ¿Cómo te parece la grabación que hice? Yo sonreí y le hice el reclamo. Oye Dora. Aguanta. 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 Le dije. Después del doctor habichuelo vivo yo. ¿Qué te dijo ese tipo de mí? Jamás había visto tan seria a Dora Franco como cuando me puso la mano en el hombro y me dijo. David. Hermano. Yo ante todo soy tu amiga. Te voy a ser franca como mi apellido. Yo esa parte de la grabación. La borré. La borré. Gracias.